¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda parte de esta guía de Resident Evil 7 pasándolo en modo manicomio. Espero que estén súper bien, espero que les haya gustado la primera parte y si es así no olviden seguirme apoyando con el botoncito del me gusta y si son nuevos bienvenidos al canal ojalá ojalá se puedan suscribir no olviden ahí darle manita arriba al directo al directo al vídeo perdón la costumbre la costumbre de los directos pero vamos a seguir justamente donde lo dejamos en el capítulo anterior así que vamos a avanzar este capítulo va a estar bueno porque nos vamos a enfrentar al señor Baker varias veces así que venga chicos vamos a seguir déjenme acordar que tenemos miren tenemos la moneda tenemos munición de pistola y pólvora lo que me preocupa es que no tenemos vida saben no tenemos nada de vida pero bueno vamos a ver qué tenemos por aquí vale así vamos venga vámonos chicos vamos a seguir avanzando que creo que por el momento creo que por aquí no está el señor Baker cierto sí porque miren todavía no tenemos el objeto que va aquí en la puerta para poder avanzar vale miren aquí aquí siempre va a haber munición ahí siempre revisen siempre van a encontrar munición de pistola que ahorita no tenemos pero la vamos a necesitar y vamos a esperar a que salga el policía que a miren justamente vale tiene que ayudarme un momento a ver vive usted aquí es esta su casa que yo no no vale mire hemos recibido avisos de personas desaparecidas no lo entiende tengo que salir de aquí cálmese no me está escuchando aquí hay un puñado de fanáticos tratando de matarme bien déjeme decirle algo la situación en la que se encuentra es un tanto sospechosa no estoy de broma como le iba diciendo tenemos a varios desaparecidos y no puedo descartar que un extraño como usted esté implicado vale le contaré lo que sé bien eso está mejor nos vemos en el garaje aquí hablamos espere présteme su arma debe haber perdido la cabeza mire oficial ayúdame vale ayúdame quiere ver mi esquela en los periódicos o quiere ser el héroe que me salvó la vida que voy a hacer con un cuchillo un cuchillo pregunta seria chicos ahí en el en los comentarios díganme si ustedes le hubieran dado un cuchillo a un desconocido ustedes se hubieran hecho eso o sea está de lo está loco no el oficial es de yo no le hubiera dado un cuchillo a al pero bueno es el poder del guión vale vámonos al garaje y aquí se va a poner bueno eh tenemos que salir de aquí antes tiene que decirme que hace aquí a estas horas yo y usted es mi trabajo porque no me dice la verdad respóndame ya aunque se lo cuente no me creería inténtelo venga 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 agarrar la pistola hay que agarrar la ganzúa hay que agarrar el medicamento y ahora cuidarnos del señor Baker hay que comiren aquí luego luego hay que agarrar esto eh hay que luego luego utilizar la ganzúa venga 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 uy 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 no 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 vámonos 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 uff aquí tengan cuidado de que el señor Baker les pegue vale tenemos la llave miren aquí yo les recomiendo que traten de que el señor Baker se quede del otro lado del coche ¿sabes? aquí que se quede aquí para que podamos subir sin problemas porque si no te puedes sacar del automóvil y hagan esto miren cada que el cuando el señor Baker les llegue a agarrar ustedes se pueden cubrir y pueden agachar y esquivan el golpe ¿saben? y así se pueden evitar un duro golpe uy 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 vale es que se tiene que quedar del otro lado si no se complica más la cosa voy a aplastarte como a un gusano jeje espero que el marco vale uff uff es que pega duro miren aquí hay que aprovechar aquí 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 hay que aprovechar que se quedó del otro lado no uy bien vale no nos salió pero miren aquí les recomiendo que cuando el señor Baker no los deje subirse al coche quédense pegados a él quédense pegados a él lo más que puedan no se separen del coche no se separen del coche chicos si les llega a pasar esto venga venga hay que pegarnos al coche y tratar de pegarle uu 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 que no nos pegue que no nos pegue que no nos pegue Bien Bien, bien, bien Es que si no nos quedamos pegados al coche Te atropella y estás frito ¿Sabes? Te atropella y estás frito Mira lo que has hecho, hijo de perra Vale, vamos a dispararla Ok Que no se nos acerque En el modo manicomio, chicos Si el señor Baker no les deja Subirse al coche O los baja Que no los deje encender El auto Yo les recomiendo eso Quédense pegados al coche Y denle con el cuchillo Hasta que suceda esto Porque Si los llega a atropellar En esta dificultad Creo que a la primera pierde ¿Sabes? Entonces Siempre traten De quedarse muy pegados al coche O sea No dejen que el coche Les quede de frente Porque si no Los va a atropellar Y van a perder No tenemos vida, eh Hay que andarnos con cuidado Venga, vámonos Los enfrentamientos con el señor Baker Son una locura O sea De las mejores partes del videojuego Para mí Los enfrentamientos con este señor O sea El que te esté persiguiendo El que ande por la casa El que andes rondando Son de las mejores partes Porque te ponen muy nervioso Te ponen muy tenso Así que vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Miren Ya tenemos La estatua del buey Que esta es la que necesitamos Justamente en la puerta Que vimos hace Cuando empezamos Para poder salir De esta zona Así que vamos Directamente para allá Y vamos a poner La estatua Vale, vamos a revisar Todo Vamos a agarrar Las monedas Que las necesitamos Recuerden que En esta dificultad Cambian mucho las cosas A cuando lo juegas En modo normal Y una de ellas Es que para obtener La primer llave Necesitas monedas 100% Entonces vamos a utilizar Las monedas Vamos a llevarnos esto Está aquí el señor Baker Que no nos vea Que no nos vea Porque no tenemos vida No tenemos con que curarnos Voy a correr Voy a correr Vámonos 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 Aquí por ejemplo Con que se metan En la Zona segura En este cuarto Ya el señor Baker Ya no te persigue No puede entrar aquí Así que Vale Vamos a Vamos a aprovechar Para dejar las llaves Del coche Que ni siquiera Las utilizamos Y vamos a ir así Con el cuchillo La pistola La llave del escorpión Que es la que acabamos De De obtener Con las monedas Ah Ahora Importante Ah Espérense Esperen 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 Que el paro Joder Miren Les digo Te quedas Justamente Aquí En la puerta No importa Que esté abierta Pero el tipo Ya no te hace Nada Oigan Si me sacó Si me sacó Un susto Me puse nervioso Vale Vamos a aprovechar Vámonos Ahora Cosa importante Nosotros Necesitamos Encontrar Esas tres cabezas Para poder salir La primera De ellas Tienen que Tomar Este péndulo Tienen que Agarrar Este péndulo Pero Primero Dejen Voy por vida Dejen Voy por vida Porque no Tengo Nada Y la Primer Cabeza O la Si La primer Cabeza De perro Bueno Esperen No Primero Vamos Acá Arriba Porque el Señor Baker Está Ahí Abajo Y es Muy Arriesgado Estar Cerca De él Miren Aquí Está Mi Abuelita ¿Qué Pasa Abuelita ¿Qué Haces Aquí Ah No es Cierto ¿Dónde Está? Lo Escucho Escucho El Señor Baker Pero No Sé Dónde Está ¿No Se Supone Que El Señor Baker Está Allá Abajo No Si Si Está Allá Abajo Está Allá Abajo Vale Vamos Vamos Cerrar Ahora Aquí Hay varias Cosas Que yo Les Recomiendo Que Tomen Aquí Van A Encontrar Vida Aquí Van A Encontrar Una Hierba En Este Cajón Van A Encontrar Munición Aquí Atrás Van A Encontrar Otra Moneda Que Yo Les Recomiendo Que Las Vayan Juntando Porque Más Adelante Les Van A Servir Mucho Nos Llevamos La Moneda Aquí No Hay Nada Miren Ya Tenemos Otra Hierba Como Voy De Vida Vale Vamos Bien Donde Está Vale Ahí Viene Vamos A Bajar Vamos A Bajar Vamos A Bajar Vamos A Meternos En La Zona Segura Y Sirve Que Dejamos La Moneda Vamos A Dejar La Pólvora La Ahorita No La Necesitamos Y Vamos A Ir Así Ahora La Ubicación De Las Cabezas De Los Perros Es Muy Sencilla Ya Ven Que Tomamos El Péndulo El Péndulo Va Aquí En Este Relo Vale Tenemos La Primera Y Viene El Señor Baker Viene El Señor Baker Corre Vámonos 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 Vamos A Meternos Aquí Ya aquí Va a depender De Ustedes Si Quieren Ir A Poner De Una Vez Las Cabezas De Los Perros Yo En Mi Caso Yo Las Voy A Guardar Ok Hasta Que Ya Tengamos Las Tres Yo Las Voy A Poner Mientras Ustedes Como Las Vayan Recogiendo Ya Se Los Dejo En Su Opinion O A Su Gusto Vale Vamos A Dejar Esto Y Ahora Vamos A Ver Dónde Está Creo Que Ya No Está Aquí ¿Verdad? Vale Vámonos Ah Miren Ahí Está Les Digo Que Si Se Quedan Aquí Ya No Les Hace Nada Es Raro Pero No Les Hace Nada Vamos A Pasar Del Señor Baker Y Ahora Vamos De Nuevo Allá Arriba Vamos Acá Arriba Porque Ahora Vamos A Encontrar La Segunda Cabeza Uy Pero Si Vamos A Cerrar Esto Miren La Segunda Cabeza De Perro Está Aquí En Este Libro Ya Nada Más Lo Inspeccionan Y Ahí Está La Cabeza Del Perro Azul Vale Y Ahora Vamos A Abrir Miren Aquí Hay Otra Moneda Les Digo En Mi Opinión Les Recomiendo Que Que Dejen Las Monedas Atrás O sea Cada Moneda Que Vayan Encontrando No La Dejen Llévense Vale Munición De Pistola El Agente Separador Yo La Verdad No Lo Utilizo Nos Llevamos Esto Nos Llevamos Munición De Escopeta Y Miren Aquí Van A Encontrar La Escopeta Rota Nos La Vamos A Llevar Porque Ahora Lo Que Vamos A Hacer Miren Vamos A Bajar Por Este Lado Para Ir A La Zona Segura Ahora Lo Que Vamos A Hacer Es Ir Por La Escopeta Y Es Que La Escopeta No La Podemos O O sea No La Podemos Obtener Si No Tenemos Esta Escopeta Rota Así Que Vamos A Aprovechar Para Dejar La Moneda Antigua Vamos A Dejar La Cabeza De Perro Y Así Vamos A Ir Venga Ok Hay Que Hay Que Revisar Que No Está El Señor Baker Miren Miren Aquí Es Donde Está La Escopeta Entonces Aquí Nada Más Basta Con Que La Tomemos Y Pongamos La Otra Porque Si No Esta Puerta No Se Abre A Fuerza Tienes Que Poner Otra Otra Escopeta O La Escopeta Si No No Podemos Salir Vale Miren Pues Ya Tenemos Todo Agarramos Vida Ya Tenemos La Segunda Cabeza Ya Tenemos La Escopeta Ya Nada Más Nos Hace Falta El Instrumento O El Objeto Que Va Aquí Y Ese Lo Vamos A Encontrar En La Parte De Acá Arriba Pero Ya Saben Cuidándonos Del Señor Baker Porque Seguramente Va Andar Por Aquí No 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 Está Vale Al parecer Corrimos Con suerte Porque No Está Revisen Cada Cajón Chicos Revisen Cada Sitio Porque Pueden Encontrar Munición Pueden Encontrar Vida Y Miren Aquí Está Aquí Está Lo Que Necesitamos Que Es La Estatua De Madera Vámonos Vámonos De Aquí ¿Ya Se Dieron Cuenta Que Ya No Está Mi Abuelita Vale Vamos A Poner Esto Aquí Es Muy Sencillo Nada Más Tienen Que Encontrar Darle La Figura Que Aparece En El Cuadro Y Listo Yo Creo Que En Eso No Hay No Hay Mayor Problema Eso Es Muy Sencillo Ahora 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 si se viene algo complicado Saben Que espero me salga bien Una cosa que si Les recomiendo mucho En esta dificultad En modo manicomio Sobre todo al principio del juego Ahorren munición Traten de ahorrar munición Vale Aquí vamos a encontrar munición mejorada Les digo Siempre Siempre Revisen Todo Todo Porque Hay partes En el juego O hay partes Donde puedes encontrar cosas Pero No son tan visibles No están tan a la vista Entonces Revisen Todo Aquí van a encontrar Más munición Aquí van a encontrar Una moneda En esta parte En esta parte Hay una Una hierba Miren Aquí hay munición De escopeta Y fluida Vamos a crear vida En esta parte Hay dos formas De pasarla Ya sea con un escopetazo Solo traten de tener Muy buena puntería Para darle En la cara En la cabeza O pásenlo a cuchillo Chicos Yo recomiendo más El cuchillo Porque te ahorras La munición de escopeta Que la vamos a utilizar La vamos a necesitar mucho Y ahorita Les voy a enseñar Donde Entonces Aquí Si lo pueden hacer Con cuchillo Es muy fácil Es muy sencillo Ahorita lo van a ver Solo espero Que me salga La primera Porque aquí Sale este tipo Miren Vámonos Traten Traten de traerlo A esta parte A esta parte Aquí miren Aquí Cuando hace Uy Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Siempre Protéjanse Siempre Cúbranse Tráiganlo Aquí Cuando hace Ese ataque Ahí se queda Atorado Y aquí Se pueden acercar Para Para pegarle Se ponen Aquí Hace Ese ataque Se acercan Y le pegan ¿Vale? Luego se vuelven A poner Hace el ataque Y traten De darle En la cabeza ¿Ok? Cada que hace Ese ataque Se quitan Se vuelven A poner Se acerca Y otra vez O sea Es muy sencillo Nada más Hay que tener cuidado ¿Ya vieron? Hace ese ataque Se vuelven A acercar Pega Y así ¿Ok? Tengan cuidado Ese ataque Como quita Vida ¿Eh? Vale Nos volvemos A acercar Bien Tarda un poco Tarda un poco Pero es efectivo Es efectivo Y miren Nos ahorramos munición Porque Esa es otra cosa ¿No? Casi En esta dificultad O en las dificultades altas Algo que escasea mucho Es la munición Ahora Parte importante Eso era lo fácil Eso era lo fácil Lo difícil Es lo que viene ahorita Porque Salen otro tipo De criaturas Que hacen muchísimo daño Aquí Del lado derecho Van a encontrar Una ganzúa Que la vamos a usar Y aquí Les recomiendo Que tengan Muy buena puntería Traten de tener Muy buena puntería Para acabar Con este sujeto Porque estos Que vienen A continuación Quitan mucha vida ¿Saben qué? Por cualquier cosa Vamos a abrir esta puerta A esta parte Yo les sugiero Que lleguen con vida Y que lleguen Con munición ¿Vale? Ya sea con la escopeta O que lleguen Con munición mejorada Para la pistola La que encontramos Ahorita Por cualquier cosa ¿Ok? Bien 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 Estos Estos Hacen muchísimo daño Y son muy rápidos Si estos Se llegan Llegan a saltar Y eso Es muy difícil Que esquives El ataque Pero bueno Ya pasamos Ya pasamos Y aquí encontramos Otra sala segura Que vamos a revisarla Para ver Que encontramos Miren Munición de pistola Nos viene bien Aquí tenemos Cintas del cassette Para guardar la partida Aquí pueden guardar Sin problemas Notas Pero bueno Ahorita vamos a dejar La moneda Vamos a dejar Bueno La ganzúa Déjenme ver No ¿Saben qué? Vamos a dejar La llave Del escorpión Ahorita ya no La necesitamos Y así vamos Vale Ok Venga Ahora tenemos Que bajar Vamos a tener Que bajar Miren Aquí En esta parte Van a encontrar Munición aquí Ok Les digo Que luego No están a simple vista Entonces Traten de recordarla Nos llevamos Esto Hay que agarrar Todo Aquí van a encontrar La moneda Miren Yo aquí Les sugiero Que Ya saben Que aquí Vamos a encontrar Una llave Para abrir La sala Que está aquí Al lado Pero esta Déjenla Todavía No la No la hagan Luego Luego Primero Vamos a despejar Bien la zona De acá Miren La llave Que vamos a encontrar Ahí La vamos a utilizar Aquí Pero primero Vamos a A despejar Esta zona Miren Aquí van a encontrar El mapa Del área Y ya Ahora Aquí tengan Cuidado Tengan cuidado Corran Por la munición De escopeta Porque miren 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 Hay que tener Cuidado Hay que correr 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 Vamos a llevarnos La moneda Aprovechando Que estamos Por aquí Munición Aquí van a encontrar Uno de estos De los cabezones Y aquí Hay que tener Mucho cuidado ¿Saben? Mucho cuidado Aquí van a encontrar Más munición Mejorada Para la pistola Y vamos a tratar De acabar Con este Vamos a curarnos Y vamos a salir De aquí Vamos a salir De aquí O sea Yo le disparé ¿Vieron? Yo le disparé Pero el sujeto No le pasó Absolutamente Nada No le pasó Nada Son muy duros Esos tipos Son muy Muy duros Entonces Debemos de tener Muchísimo cuidado Con eso Si le pueden Dar de una En la cabeza O sea Es lo mejor Es lo mejor Vale Vale Con cuidado Con cuidado Hay que tener Son muy duros Son muy duros Estos Y estamos A nada De F Estamos A nada De una F Vale Listo O lo tiran Y se acercan Y se acercan Y lo rematan Pero siempre Traten de darle En la cabeza Ok Aquí Yo corrí Con suerte Pero miren Esa es otra forma Ah Usamos la ganzúa Aquí obtenemos Más munición Mejorada Aquí tuvimos suerte Pero miren En cualquier cosa De que el tipo Les pase lo mismo Que a mí Corran 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 a esta sala Corran a esta sala Y el tipo Otra vez Va a desaparecer Y ustedes van a tener La oportunidad De otra vez Intentarlo Y de volverla a disparar Ok Vamos a llevarnos esto Esta fotografía Los puede salvar Esta foto Los puede salvar Y les voy a demostrar Por qué De hecho De una vez Vamos a ir Porque me va a salvar A mí Porque vean La vida que tengo Así que vámonos Esta fotografía Es muy importante Porque nos va a salvar La vida Miren Regresamos a esta sala Y si ustedes Observan La fotografía Bien Estamos aquí Entonces El único chiste Es que ustedes La tienen que ver Regresan aquí Y miren Les van a dar Unos esteroides ¿Vale? Que lo vamos a usar De una vez Los vamos a usar De una vez Para recuperar Nuestra vida Y la fotografía Ya la pueden dejar La fotografía Ya no va a servir más Esa ya la pueden dejar En el baúl Sin problema Así que Vamos a dejar Las monedas Vamos a dejar La fotografía Y vamos Hacia allá abajo Ahí en los comentarios Chicos Me gustaría Saber Cuál es la criatura O el jefe Que más se les complica En este Resident Evil 7 ¿Vale? Ahí déjenmelo saber En los comentarios Para mí Esos Esos que nos acabamos De enfrentar Son los más Chetados Ahora Ahora sí Ahora sí Vamos a sacar La llave Que aquí es muy sencillo ¿No? Nada más tienen que ir Por esta Van a la última Van a la última Que es Tamara Y esta De la mano Y agarramos La llave ¿Ok? Aquí no se enfrenten Con estos tipos ¿Vale? Van a salir enemigos No se enfrenten A ellos Nada más Hagan esto Se cubren Y pasan ¿Ok? Así Así de fácil Y ya no se van a tener Que enfrentar con ellos Y no van a desperdiciar munición No van a desperdiciar nada Y menos ahorita Bueno Al menos yo En esta partida No puedo desperdiciar munición No. Bien. Cuidado. Bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Ahora miren aquí Abren la puerta Y entren muy despacio chicos Muy muy despacio No entren corriendo Yo les recomiendo que entren así agachados Porque aquí hay uno de esos que Miren de estos Ya nada más lo apuntan Con munición mejorada Uy ya la regué Ya la regué hermano Vámonos Vámonos Corre Albre Corre Vámonos Vámonos Hay que subir Hay que subir Desaparecen Hay que subir y desaparecen Una Una epic F Iba a ser una epic F Ahora cada que regresen Para que no se encuentren A los que Al donde les dije Que no le hicieran nada Que les pega y retrocede Váyanse por aquí Váyanse por aquí Pasan rápido Y ya no se lo van a encontrar ¿Sabes? Ya no se lo van a topar Uy Dios Y ya se pueden olvidar De ese tipo Ahora hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Hay que andarnos con mucho cuidado Ay Dios Me espanto Hay que acabar con ese Miren Miren Ese tipo Ese tipo Nada más llega hasta ahí Ya verán El sujeto Nada más llega hasta ahí Y ya Hay que tener cuidado Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Es que miren Ahorita el problema El problema enorme Que tenemos Es que no tenemos Munición Ese es el problema No tenemos munición De escopeta Entonces hay que tratar De acabar con el sujeto Seguire ¿Saben qué? Vamos a... Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrarla. Regresamos. Y vamos otra vez, ¿vale? Creí que le podía dar. Es que miren esa cabeza. Parece que le podemos dar, pero no. Vamos, con cuidado, con cuidado. Es que aquí el problema... Es que tenemos que hacer que desaparezca. Tenemos que hacer que desaparezca y acercarnos. Y es que les digo, o sea, ese es el problema de que no tenemos vida. Vale, vamos a ver si le podemos dar. Vamos a ver. Oh, qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien, qué bien. Ahora, aquí vamos a encontrar munición de escopeta. Que la vamos a necesitar La llave Y miren, aquí está la La tercera cabeza de perro Aquí con este tipo El que acabamos de derrotar, chicos Tengan mucho cuidado Aquí la forma más sencilla Que no me salió Es, ustedes entran Entran quietos Y con la munición mejorada Se acercan Y cuando lo tengan apuntado Le apuntan a la cabeza, disparan Y de un solo tiro van a acabar con él Es la forma más sencilla Yo no sé si me acerqué mucho O si hice mucho ruido No sé qué pasó Que me cachó, me detectó Pero para que a ustedes no les pase eso Nada más entren tranquilos No hagan mucho ruido Y ya cuando lo tengan a la mira En la cabeza le disparan Y van a ver que de un disparo Van a acabar con él ¿Ok? Vamos a llevarnos esto Que es el modelo de escopeta Que lo vamos a necesitar Y... Y la tercera cabeza Y va a ser su padre Y ahora va y dice que no será su padre No, 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 no Se viene una parte muy complicada Que como se dieron cuenta El señor Baker tiene la tercera y última cabeza Entonces Nos vamos a enfrentar al señor Baker Lo malo Es que hemos perdido mucha vida Hemos perdido mucha vida Ahorita no tenemos con que curarnos Así que ahorita vamos a dejar algunas cosas Y regresamos Para enfrentarnos al señor Baker Y yo creo que ahí terminaríamos el capítulo Así que Vamos Miren vamos a hacer una cosa Vamos Recuerdan la escopeta que dejamos Que es una escopeta rota Para poder agarrar la que ahorita utilizamos Esta escopeta de aquí Es muy poderosa Muy poderosa Así que vamos a llevárnosla Y vamos a dejar el modelo de escopeta Obviamente esta escopeta que ahorita tenemos No la podemos utilizar Porque está rota Entonces por el momento Nada más vamos a guardarla Ya para tenerla Y ahora A enfrentarnos A enfrentarnos con el señor Baker Ok Les digo aquí Ustedes ya nada más con que bajen Ya no se tienen que preocupar por los de acá Porque ya no aparecen Mientras ustedes no se acerquen No se los van a topar Y ya pueden pasar aquí sin problemas Vamos a revisar todo Vamos a crear vida Que de hecho vamos a curarnos Miren una moneda Vamos a llevarnos la moneda De una vez Nos llevamos la vida Y es todo lo que tenemos Chicos Vale Es todo lo que tenemos Y nos vamos a enfrentar Al señor Baker Así que Venga Aquí traten de alejarse Traten de alejarse Y dispararle Dispararle de lejos Pero traten de estar un poco Al principio Le disparan Y se mueven Se disparan Y se mueven Bien 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 Uy Uy Ahí si nos Ahí si nos Alcanzó Uf Uy Ahí si nos Alcanzó a dar Vamos a curarnos Bien Bien Siempre dejen Un espacio Aquí chicos Siempre lleguen Con un espacio Aquí Para que puedan Agarrar la motosierra Siempre Siempre Lleguen Con un espacio Vamos por la motosierra Vamos por la motosierra Venga Vamos a atacar Siempre Atáquenlo así Atáquenlo así Es más sencillo Acabar con él Si lo atacan Si lo atacan Constantemente Así Vale Vale Nos alejamos Nos alejamos Vamos a pegarle Y otra vez lo mismo Uy Venga 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 Hay que encender Esto Hay que encender Es la forma Más fácil De acabar Con él Chicos Bien Ya saben Apretando L2 Y R2 Al mismo tiempo Se acercan A él Eso Otra vez Nos acercamos Otra vez Vamos Vamos a cubrirnos Vamos a cubrirnos Vale Uy Cómo se me fue a pagar Ahorita Vamos Vamos Señor Baker Vamos Señor Baker Siempre denle Con las bolsas Cuando lo tengan Lejos Y se esté Acercando A ustedes Péguenle Con eso Vale O sea Es fundamental Tal que no lo dejen Respirar Vale No lo dejen Respirar Porque si le dan Si le dan tiempo Le dan espacio Al señor Baker Los va a acabar Y no te levantes Los va a acabar Miren Si ustedes se dan cuenta Nosotros lo estábamos Atacando con el L2 Y el R2 Al mismo tiempo Presionados Y vamos siempre Por él Aunque él Se cubra O choquen Las motosierras A nosotros No nos hace daño Vean O sea Tenemos nuestra vida Y así Constantemente Constantemente Cuando esté Un poco alejado De ustedes El señor Baker Que se tengan Que alejar Porque se les apaga La motosierra Ayúdense Con los cuerpos Pateándolos Para que él Quede como aturdido Y otra vez Se puedan acercar A atacar Vale Así que vamos A abrir esto Y miren Ya tenemos La última cabeza Ya tenemos Las tres cabezas Así que ya Por fin Vamos a poder Salir de la casa De los Baker Ya sin ningún problema Vale Ahora este Este video Va a ser más largo Obviamente fue más largo Que el primer capítulo Pero Se nos complicó Hubo varias partes En donde Estuvimos a punto De perder Estuvimos a punto De De que se nos fuera Todo el El reto Mi abuelita Bien contenta Yo a punto De morirme Y mi abuelita Cantando ¿Qué me estás contando Abuelita? ¿Te quieres ir Al asilo O qué? Así que Ya nada más Es cuestión De que Tomemos Las cabezas Dejamos Dejamos La moneda Le decimos Adiós A mi abuelita Y Miren Ya nada más Es Ya nada más Es poner Cada una De las cabezas Aquí Vale chicos Así que Vamos a dejar El capítulo De hoy Aquí En este punto Estuvo Buenardo Estuvo Tenso Sentía Que en cualquier Momento Ya iba a perder Pero lo hicimos Bien Lo hicimos bien Vale Ahí les di Varios tips Que Tal vez A mi No me salió Pero Háganlo Como les Como les dije Y van a ver Que 100% Van a pasar Esas partes Sin problemas Sin tantos Problemas Como yo Como me Pasó en este Video Vale chicos Así que Si les gustó No olviden Darle pulgar Arriba No olviden Dejarme Sus comentarios Ahí Si quieren Ver la tercera Parte De este Resident Evil 7 No olviden Compartir el directo Darle like Suscribirse Si son nuevos Activar la campanita Que eso es Super importante Y muchísimas Gracias por el apoyo Chicos Cuídense mucho Y nos vemos En el siguiente video Vale Hasta luego Cracks ¿Vale? ¿Vale? Háganlo